Noticí, el que se viene, escuche. Así es, damas y caballeros, ella es una de las mujeres más bonitas, más históricas, más carismáticas, más profesionales y con más fuerzas y ganas de ayudar a la gente. Tiene un corazón maravilloso y parece que le robaron el mismo, pero se lo robaron por amor. Se lo llevaron así, volando hasta Chile. El rescatista de la tragedia del Málaga. Ella, la top model, Sandra Manrique, se lo casa en Chile. ¿En serio? Sandra Manrique se encuentra comprometida hace una semana con Marcelo Ruiz. Preguntémosle, Sandrita, querida, mi amor, buenos días. Yankel te saluda, ¿cómo estás, Cinita? La verdad que me agarraron de sorpresa, ¿no? Justo cuando estaba trabajando ayer. Quiero corregir dos cosas. Sandra Manrique se encuentra comprometida hace una semana con Marcelo Ruiz. Este, él es Marcelo Ruiz, con U. Ya, y el otro, bueno, él, este, bueno, recién me arreglé el fin de semana. Es que habían puesto una semana, más o menos. Entonces, yo recién me había arreglado con él. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto, qué gusto de escucharte, de tenerte con nosotros en el contacto? En la nota, nosotros de repente malentendimos. ¿Por qué lo hicieron entonces? ¿Recién se han arreglado el fin de semana o hay algo un poquito más serio, más formal para el futuro? No, ni idea, no, ¿cómo va a haber algo más formal si recién estamos arreglando? Ay, Sandrita, tiene que ser. Ay, diquita, ay, diquita. Gracias, Cinita, por el contacto. Pedimos mil disculpas tanto a la china como a Marcelo Ruiz. ¿Y a su mamá? Y a su mamá que la he debido matar. Pon, se casa. De todas maneras, de todas maneras, ya nos adelantamos, ¿no? Para cualquier evento, cualquier ocasión, ya somos los padrinos. Y ya les dimos el copy, hagan la tarea.